Hay que diferenciar en este momento la fantasía de la parafilia, o sea, es muy claro que en el texto lo que la autora nos está planteando es cómo vivir una parafilia, porque es lógico que este tipo de sadomasoquismo corresponde al nivel de la parafilia, porque si ustedes observaron bien, el objeto por el cual uno puede llegar a tener el orgasmo es a través de sentir duro o de dar duro, de pegarle al otro, y así hace parte del equipo emocional de la pareja, pero no todas las parejas para llegar a un orgasmo requieren, por ejemplo, que les peguen, que los maltraten, y eso hay que aclararlo muy bien, ¿no? Está bien que las personas, lo hablábamos hace poco cuando tú trajiste esos jugueticos tan lindos que ahora veo que los complementan. Trajo más cositas. Exacto, mira que decíamos que se puede jugar con la fantasía de te voy a dar duro con una cinta, te voy a envolver todo el cuerpo con una cinta, te voy a amarrar las manos con una cinta que yo pueda hacer así y poderla, tú trajiste una cinta divina hace ocho días. Entonces, ese tipo de juegos donde hay que pedirle permiso a la persona para poderlo hacer está bien, pero el límite, ¿dónde queda el límite? Yo quedé con una duda frente a lo que dijiste al principio, doctora, que bueno, sí, hay que ver qué fantasías sí se pueden llevar a cabo, pero es muy bonito también en la pareja tener la creatividad de, digamos, uno tiene una fantasía y luego poder cumplirla y que se haga realidad, y de hecho uno ve en internet muchísimas encuestas y si vemos la pregunta que lanzamos en las redes que era ¿quiénes tienen más fantasías sexuales si los hombres o las mujeres? y ver las respuestas, entonces ahí quedé como con la duda de si es bonito, más con lo que tú trabajas, Analu, del tema de la creatividad. Llegar a cabo esas fantasías desde que no le hagan daño a nadie, lo que hagan es nutrir la relación de pareja. Exacto, entonces, no sé, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de entrar al programa que Gigi decía, digamos, ¿tú quién quieres ser hoy? Sí, porque las mujeres a veces entran al hogar y por mucho tiempo empiezan a olvidar como ese ser sensual, ese poder de devolver como inclusive la cotidianidad extraordinaria y una simple postura o manera de actuar puede convertirte a ti en toda esa mujer que quizás sea la fantasía sexual de la pareja, ¿no? Yo quisiera hablar ahí sobre lo de la creatividad y es que la fantasía precisamente es la creatividad y el mundo entero lo hemos creado a partir de la creatividad propia del ser humano, creatividad utilizada en todas las áreas, pues transporte, tecnología, atuendo, edificios, o sea, ¿dónde no? Sí, ¿cómo no usarla también a nuestro favor en la parte sexual? Pero complemento muy bien con lo que dice la doctora donde hay fantasías que no es bueno contarlas, pero aquí el cerebro entonces sabe que fantasía es fantasía, imaginar es imaginar, crear es crear, sin ponerle el título de bueno o malo porque hay donde entra el juicio. Con el juicio limitamos creatividad, pero en sexualidad tan íntima, tan propia, tan bonita, sí comparto que hay fantasías no reveladas, fantasías que se deben guardar para ese fantasearse, imaginarse, embellecerse mentalmente y con tu pareja sí, fantasías muy bellas que complementan esa relación, esa creatividad flor de piel del ser humano que las hablábamos la otra vez, que nos encantaba con nuestra pareja crear situaciones muy lindas para hacer un juego sexual muy activo. Así es. Esa fantasía aquí, justamente en este tema sexual es donde el juicio entra a protegerte también. Claro que sí. Incluso mira que, o sea, siendo la tarea para el tema de hoy, muy juiciosa, me encontré con una conexión entre el tema pasado, pues finalmente estamos aquí en la continuidad del tema pasado, de las 50 sombras de aquel, y tú ahorita tocabas un tema muy interesante y es alrededor de por qué este tipo de libros empieza a despertar ciertas inquietudes y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son nuestras fantasías? Entonces empecé yo a ser muy meticulosa con el tema, averiguar siempre de las fantasías y lo que representaban, y se hablaban de varias cosas, primero, en primer lugar empezamos a confundir las fantasías con lo que nos gusta, no necesariamente lo que nos gusta es precisamente una fantasía, una fantasía, lo dijo ahorita la doctora, es un producto de nuestra imaginación simplemente, que se puede partir del deseo sexual que sea consciente o inconscientemente. Y perdóname, te digo ahí, es el cómo sería, es que ese cómo sería no es qué rico hacerlo, es cómo sería y desde ahí juega la emoción y la adrenalina. Y ahí es donde empezamos nosotros, bueno, ¿y la hacemos realidad o no la hacemos realidad? Entonces este tipo de novelas o de literatura nos empiezan mínimamente a sembrar una inquietud que nos permitan decir, bueno, entonces, ¿cuál es la mía? Porque si a mí no me excita que me peguen, entonces, ¿qué es realmente lo que a mí me excita? Lo que a mí me excita y ahí es, esa es como la gran pregunta para que se hagan cada una de las personas que nos están viendo en este momento, es a ti, ¿qué es eso que te excita, que te permita crear tus fantasías? A ver, yo pienso que cuando un hombre se somete o una mujer se somete, solo por someterse por miedo o por temor a perder a la pareja, tienen muy bajita autoestima, porque es que lo que a uno lo posesiona frente a su pareja es cuánto me quiero, porque ese cuánto me quiero me permite ubicarme hasta cuánto permito. Entonces, yo pienso que cuando una mujer no quiere ser tan objeto, sino más bien sujeta de deseo o también el hombre sujeto de deseo, son personas que son muy autónomas, que tienen la capacidad de decir esto me gusta, esto no me gusta, aunque yo no quiero ser tan cerrada en esta parte, es decir, tenemos que entender que hay muchos gustos entre todos y todas y hay personas que les gusta jugar por ratico. Eso es jugar por ratico, entonces vamos a jugar en este momentico que yo quiero ser tu esclava o que tú quieres, eso es diferente, porque la pareja lo está negociando, están llegando a acuerdos, pero el objetivo es la satisfacción sexual, no es pasar maluco o después criticar al otro, pero vos porque quisiste, pero porque lo hiciste. Entonces es muy importante esa parte, ¿hasta dónde yo voy a dar permiso? Pero si mi autoestima está bien puesta, yo no me dejo manipular. Y es que ahí es donde viene el problema. Yo sé que estamos hablando de muchas fantasías que no se deben o que restringimos, pero hay fantasías muy ricas. Claro, también. Por eso estaba diciendo que las fantasías, ojo, porque ya cuando se llevan a la realidad, no son fantasías. Una de las características fundamentales de la fantasía es que no se lleve a la realidad. Cuando tú ya las llevas a la realidad, son juegos creativos, ya pasan a otro nivel que no son fantasías. Pero bueno, si está muy calladita y también la queremos dejar, está muy calladita. Hablando de esos juegos creativos y de algo que la doctora mencionaba acerca de la autoestima, cuando las mujeres aprendemos a conocernos, a conocer nuestro cuerpo, a amarnos, a sentir, ¿qué nos gusta? ¿Qué es eso de verdad donde nos sentimos confiadas? En que si aquí nos paramos, de verdad no nos vamos a caer. ¿Qué nos gusta? ¿De qué disfrutamos? ¿Cuáles son esas fantasías? Y como decía la doctora, pues ya no van a ser fantasías, sino que van a quedar entonces para llevarlo a una realidad. Por ejemplo, si algún día mi esposo o mi pareja dice, ay mira, yo creo que debemos contratar una ama de casa. Alguien que venga y limpie, porque esto está muy sucio. Yo le digo, no, pues no te preocupes, ¿qué tal si te contrato una mucama francesa? Que venga y limpie. Y si veo que mi esposo tiene una reacción o mi pareja tiene una reacción favorable ante la proposición, ¿qué tal algún día que él llegue de trabajar o que llegue a mi casa, yo abra la puerta y esté disfrazada con una mucama francesa? Sí, señora, muy buena. Y me gozo de todo eso. Y me gozo de todo eso. Es verdad. Y llevo eso porque me estoy conociendo tan bien que cuando las mujeres nos conocemos muy bien, tenemos la capacidad incluso de llevar a nuestra pareja a ese lugar donde ellas también quieren estar. Mi pareja también se va a disfrutar esos espacios de sensualidad, de sexo, de romance, cuando me ve a mí actuando con la seguridad y el respeto que le estoy mostrando. Yiki, lo dijiste, seguridad y respeto, eso es lo primordial que debe existir en estas fantasías o cuando ya se llevan a cabo y se vuelven juegos sexuales.